El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Mire al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú. Muy buenos días, querida familia, queridos hermanos, amigos que nos siguen, que en este tiempo podemos compartir la palabra, meditar en ella, compartir toda esa bendición que el Señor tiene para nuestras vidas. Demos gracias a Dios porque estamos reunidos de muchas formas, pero reunidos por su presencia, por su palabra, por su amor en la cruz, por nosotros. Padre, queremos darte gracias por este momento, que tú nos permites estar en comunión, Señor, y que tu palabra, Señor, esa palabra viva, poderosa y eficaz, sea, Señor, en el corazón de cada uno, Señor, que esté escuchando, que está viendo, y que podamos cada día acercarnos más a tu presencia y tener mayormente la certeza de tu palabra en nuestro corazón, transformando nuestra mente, transformando en sí todo nuestro ser. Gracias por tu amor en la cruz, Señor, sin ello no hubiéramos podido vivir lo que hoy vivimos, ni conocerte. Gracias, Señor, por tu amor, por haberlo dado todo, por la salvación de muchos. Gracias, Señor, nuestras vidas, Señor, son hoy lo que son, porque tú has intervenido. Gracias por ello, Señor. Bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a compartir una experiencia que está escrita en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Es la experiencia de la vida, así yo lo he nombrado, ¿no? La experiencia de la vida de ser llamados hijos, hijitos, jóvenes y padres, ¿no? Es la vida, ¿no? Y aquí está escrita también la vida espiritual, la vida que va desarrollándose en nosotros. La nueva vida, una vez que el Señor tomó nuestro ser. Y podemos meditar en esto con gozo, ¿no? Porque estamos pasando estas experiencias y que son experiencias que traen tanta fuerza a nuestro ser, tanto vigor, tanta alegría, tanta bendición de saber que el Señor nos guía y nos acompaña. Y en el capítulo 2, en el versículo 12, dice la Escritura, Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocen al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Habéis vencido al diablo, dicen otras versiones. Habla de hijitos, habla de jóvenes y habla de padres. Qué hermoso es meditar a la luz de la Escritura. Estas etapas de la vida, hijitos, ¿no? Cuando experimentamos toda esa ternura del Señor, ese amor, experimentamos realmente esa presencia, cuando se caen todas las ataduras que teníamos con el mundo, cuando sentimos que nuestros pecados han sido perdonados, ¿no? Y aquí no hay edad, ¿no? Acá no hay edad de niño en el sentido físico, ¿no? O de joven en el sentido físico. Aquí está hablando de una cualidad, ¿no? De una calidad de hombre transformado. A Nicodemo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre principal con una edad muy avanzada. Entonces, vemos que Dios en su amor nos está llamando. Y una vez que su llamado ha sido en nuestro corazón movido en esa verdad, nos damos cuenta que, qué bueno que hemos pasado por esto, por esa ternura, gozas de la libertad, del perdón, de la libertad, de las ataduras que tenías antes por el pecado de la idolatría, y ahora eres libre, ¿no? Yo tenía mucho apego, por ejemplo, al horóscopo, y el Señor libró mi vida de todo ese tremendo mal, ¿no? Y otras ataduras, ¿no? Que me ligaban, sobre todo en la parte religiosa, ¿no? Cada vez se iba profundizándose aquello. Y entonces sientes una libertad, ¿no? Total, un perdón de tus pecados, ¿no? Experimentas esa ternura, ese amor que sólo el Señor puede dar. Ahora, si vamos al libro de Colosenses, en el capítulo 2, ¿no? En Colosenses, capítulo 2, versículo 13, nos lleva y nos impulsa a darnos cuenta por qué el Evangelio es tan importante, ¿no? Por qué vivimos esta experiencia de hijitos, ¿no? De niños, de estar atesorando lo que nuestro Padre, lo que el Señor ha hecho en la cruz. Y dice la palabra en este pasaje, Y vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. ¿No? Qué hermoso, ¿no? ¿Cómo sintetiza, no? Estábamos en delitos, ¿no? Y miles de delitos, ¿no? Saulo de Tarso tuvo miles de delitos. Todos pasamos por esto, pero qué hermano, qué hermoso que dice que estábamos muertos, que estábamos con una circuncisión simplemente externa, ¿no? De miles de formas que el hombre hace para querer agradar a Dios, la cual no sirve para nada, no tiene eficacia, no tiene poder, ¿no? Y luego lo que verdaderamente dice, ¿no? Nos ha dado vida al habernos hecho una circuncisión ya en el corazón del hombre, ¿no? Ya tomando nuestras vidas, ¿no? Ya entrando Él en nosotros, ¿no? Ya llenando nuestra vida, ya es otro tipo de situación, ¿no? Y esa es la circuncisión que nos lleva a ver que nos ha perdonado todos los pecados, ¿no? Entonces, hijitos, libres, perdonados, felices, ¿no? Gozosos, podemos tener esa libertad y experimentarla, ¿no? Porque alguien nos puede contar de esa libertad. No, la hemos experimentado, ¿no? Entonces, etapa de niños, esa etapa de hijitos tan preciosa, ¿no? Y en el Salmo 32, dice la palabra en el versículo 1, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Listo, completo, ¿no es verdad? Solo Cristo puede otorgar esto sin importar, como decía, la edad, la condición, la situación, ¿no? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, ¿no? Entonces, ahí comenzamos a ser hijos, hijitos, niños, mimados por el Padre, mimados por el Señor, mimados por la obra maravillosa, cómo nos desespera todo lo que el Señor provee para nuestras vidas, cómo anhelamos otras cosas. Es vivir una experiencia extraordinaria, ¿no? Es vivir algo realmente con mucha alegría. Y en Isaías 53, vamos a mirar un pasaje más de esta etapa de niños, de esta etapa de sentirse perdonado, y cuando esas ataduras se rompen, cuando sentimos la libertad interior, cuando sentimos que el Espíritu ha tomado ese lugar en nuestro corazón. Y dice en Isaías 53, versículo 6, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿no? Entonces, cargó en él, cargó en el Hijo, cargó en Jesús, el pecado de todos, ¿no? Perdonándonos absolutamente todos, ¿no? Si tú por primera vez escuchas este mensaje, levanta tus manos y dile, Señor, quiero, quiero experimentar tu gracia, quiero ser ese hijito que realmente tú atesoras para comenzar a cambiar mi vida y a experimentar tu amor, tu perdón, tu presencia, esa libertad que sólo tú puedes traer en lo íntimo de nuestro ser, ¿no? Entonces, qué hermoso, ¿no? Si estás escuchando o viendo este momento, pues acércate al Señor con toda libertad y experimenta el amor de Cristo en la cruz. Si no lo experimentas, seguirás con esa circuncisión o incircuncisión hechas externamente, ¿no? Una obra que no tiene, ¿cómo se llama? Un asidero, que no conoces a Dios, ¿no? No, cualquiera sea los vínculos que tú quieras tener para buscar a Dios. No, abre tus manos y así con sencillez dile, Señor, quiero que tú toques mi vida, quiero que tú tomes el lugar en mi ser, quiero ser ese niño, ese hombre transformado que ha roto las ataduras, que no siente más esa persecución. Esa obra que sólo tú puedes hacer, la vas a experimentar. Gloria a Dios. Es su promesa. Él anhelo. Él está a la puerta de tu corazón y llama. Así que si tú le abres, Él va a entrar y vas a experimentar esta calidad de niño, de hijito. Vas a experimentar esta liberación, esta libertad que sólo Él trae a nuestras vidas, ¿no? Entonces, qué lindo, dice Jehová, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cargó, cumplió aquello y gloria a Dios. Bienaventurado el que los recibe y si tú los recibes hoy, gloria a Dios por ello, ¿no? Es un amor demasiado grande. Pero después habla de jóvenes y acá quiero un poquito meditar con ustedes, ¿no? Porque hermosa la primera etapa que acabo de compartir, hermosísima. Nunca olvido tantas anécdotas, momentos especiales, situaciones que uno vive en esa relación que comienza a germinar esa relación tan preciosa con Dios. Pero después habla de jóvenes y dice en el versículo 13, en la segunda parte, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, porque habéis vencido al maligno. ¡Qué tremendo! Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, en el capítulo 14, versículo 14, y la palabra de Dios permanece en vosotros, ¿no? Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y han vencido al maligno, al diablo, a las tinieblas. Entonces ya hay un crecimiento, ¿no? Pasamos de una etapa maravillosa a una etapa donde ya la palabra comienza a construir en nuestra vida una nueva identidad, ¿no? Comienza a construir realmente esa identidad, ese nuevo carácter, comienza el Señor internamente a mover cosas en nuestro interior maravillosamente, pero ya es la palabra, ¿no? Apenas tú escudriñas la escritura, ésta se va revelando maravillosamente en tu vida, ¿no? Y de eso nos está hablando, ¿no? Porque está diciendo sois fuertes y la palabra de Dios permanece, ¿no? Si no hay la palabra es muy difícil ser joven y una vez más, acá no hay la edad, ¿no? No es la edad física, es la edad espiritual, hermano, ¿no? Que la palabra nos hace jóvenes, el escudriñar la palabra nos revitaliza, nos mantiene en una relación íntima con el Señor, el que lee la palabra está también en oración, ¿no? Porque anhela que les revele el Señor como dice el apóstol, ¿no? Pidan a Dios sabiduría, ¿no? Pidan que Él les revele y Él les dará más de lo que piden aún en esto, ¿no? Entonces, acá nos está hablando ya de cómo está nuestra vida en lo íntimo, en la relación de la palabra, ¿no? Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 4, nos dice lo siguiente, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe, ¿no? Entonces, es una acción visible, ¿no? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, ¿no? Entonces, has nacido de nuevo, va a haber victoria, pero no es una victoria así mística, sino es una victoria real. La palabra va a comenzar a mover tu vida, tus fibras internas de una manera diferente, tus pensamientos van a comenzar a ser diferentes, vas a comenzar a ver qué piensa Dios, cómo Dios te está transmitiendo su verdad, cuántas vidas a veces se pierden, cuántas vidas se desaniman porque no han conocido la verdad, porque tampoco la han buscado. Entonces, pues, ahí se han quedado de niños y no, pues, no, 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 tiene su tiempo, tiene su tiempo de ser hijito, de ser niño, pero ahora no se está hablando de jóvenes, este es el tiempo más glorioso, porque nos hace fuertes en la palabra. Entonces, puedes tener 30 años, 20 años, no sé, puedes tener 50 años, pero si hay vigor en la palabra, puedes llegar a tener 80 años y vas a tener internamente, aunque tu cuerpo se esté desgastando, una vitalidad increíble de conocer a Dios y la palabra revelada. En Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 14, al respecto, dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ya no tenemos ese dominio que nos amarraba externamente, sino, ya es un dominio interno, ¿no? Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa eso? Que el Señor te la va a dar en la medida que tú busques de Él, en la medida que tú abras la Escritura y le digas, Señor, necesito que me reveles esta palabra. Esa es la gracia, ¿no? Ya no algo externo que no podemos, algo externo que nos desgasta y que no se puede, ¿no? Y que no hay caso, no puedo, ¿no? Eso es lo que desgasta, ¿no? Eso es algo que está como en la ley, ¿no? Como en los cigarrillos, dice, está, bueno, demostrado que fumar produce cáncer, ¿no? Lo dice, y con título grande, pero la gente sigue fumando, yo fumaba enormes cantidades de cigarro, ¿no? Porque aunque leíamos eso, no podíamos, ¿no? Pero muy diferente fue cuando Él intervino y realmente vi su gloria en mi vida, ¿no? Y de tantos testimonios de hermanos que pasan lo mismo, ¿no? Entonces, los letreros no ayudan, sí, más o menos, un poquitito, por lo menos para un momentito, para hacerte reflexionar, pero no tienen poder, la gracia en Cristo sí tiene poder para la transformación, pero ahí está la palabra, porque ya no es una gracia barata, no es una gracia que la tomas así como pasajera, no, es una gracia que tiene que tener fundamento en la palabra, no vas a ser joven si la palabra no está fuerte en ti, no vas a vencer al maligno ni a las tinieblas si la palabra no está fuerte en ti, si no está fuerte en nosotros, es imposible que esto pueda ocurrir, imposible, no, nos vamos a desgastar lamentablemente y al final, pues, vamos a apagar su presencia, ¿no? No apaguéis el espíritu con el cual fuisteis sellados, dice la palabra, ¿no? No apaguéis, ¿no? Pues qué importante es tener más bien viva la llame para en esa juventud poder ver lo que el Señor tiene. Romanos, capítulo 12, versículo 2, subraya este versículo y tenlo presente en todo momento de tu vida. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, está ahí, amigos, está diciendo toda esta escritura, ¿no? dice que seamos renovados en el entendimiento y la única forma de renovarnos es escudriñando la palabra, es escuchando de ella. Si el día domingo hemos escuchado una palabra, es volverla a escuchar, ¿no? Este domingo hemos sido muy bendecidos con la palabra y ayer la estábamos volviendo a escuchar, gloria a Dios por ello. Entonces, es volverla a escuchar y después en tu día a día qué palabras escudriñas, qué le pides al Señor que te revele y el Señor lo va a hacer. Solo es la disposición tuya, ¿no? El Señor lo va a hacer. Si levantas tus manos, los cielos se van a abrir. Eso es un hecho. El Señor, pues, ahí no se detiene, pero no pongas en poco, ¿no? No pongas como el domingo voy y escuchas porque sabemos que después de eso muy poco queda, ¿no? Muy poco queda, pero si la escudriñas como dice aquí, si hay una renovación de nuestro entendimiento, si podemos entender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, a la cosa cambia, cosa cambia en tu vida porque vas a estar fuerte, no te van a dominar situaciones del mundo, no te van a dominar ya las cosas que este mundo practica, ya vas a estar tú fuerte por la palabra que ha sido revelada, el entendimiento tuyo va a ir cambiando paulatinamente, gloria a Dios, y vas a estar fuerte, completamente fuerte, ¿no? Es verdad, si no hay renovación es imposible, entonces la vida del joven espiritual tiene que tener esto, ¿no? Y ya sabemos, ¿no? La vida del joven espiritual en la edad que estés interiormente. Muy bien, ahora en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice así la escritura, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Está en segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14, ¿no? ¿Qué dice la escritura? ¿No? Dice, por medio de nosotros en todo lugar manifiesta el olor de su conocimiento. ¡Qué tremendo! En todo lugar donde estamos, cuando hablamos, hablamos conforme a la palabra revelada de Dios. Estamos manifestando el olor. Allí donde hay tinieblas, tú estás manifestando el olor del Señor, estás manifestando el conocimiento del Señor. ¡Qué tremenda virtud que llevamos! ¿Alguna vez he subido a un taxi donde alguien pues se había puesto un perfume de esos tremendos y el taxi iba completo en el vehículo, ¿no? En ese olor fragancioso. Pero también alguna vez me ha pasado que ha subido alguien que fumaba droga y se sentía el olor, ¿no? de la droga hasta impregnada en sus ropas. Bueno, acá nos está diciendo que llevamos el olor fragante del conocimiento de Cristo y entonces ¿dónde vamos? Ya hablamos conforme a la palabra. Ya si alguien quiere practicar algo nosotros le decimos no, la palabra no dice así, la palabra me ha revelado esto o ya no voy a participar de esto porque el Señor me está revelando todo esto y mi carácter está siendo transformada, mi interior está siendo transformado y obvio mi mente es otra mente otros pensamientos ya se agolpan porque la palabra está siendo revelada en mi vida que tremendo ¿no es verdad? Llevar el olor de su conocimiento un olor hermoso ¿no? no dice el olor y ahí digamos como una cruz en el cuello ¿no? soy cristiano no, no, no eso no trae un olor el olor de su conocimiento trae una vida transformada que va conociendo la palabra ¿no? que con ese conocimiento es joven interiormente que donde tú vas la gente necesita de esa palabra que tú vas a dar y aún de reprender las cosas que se hacen tinieblas ese es el olor de su fragancia entonces ¿en qué momento estás? medita hermano estás escudriñando la palabra eres joven para vencer todas las acechanzas del maligno y aún para las acechanzas de tu carne ¿no? porque sabemos cuán fuerte también son las acechanzas en nuestra carne y en la cultura ¿no? porque acá comienza otra cultura otra etapa ¿no? de liberación de libertad pero con con fundamento con causa con la palabra revelada ¿no? entonces así dice la palabra y en Mateo 5 15 y 16 unido estos dos versículos dice la palabra y cuando se enciende y cuando se enciende una luz es para ponerla en alto y así alumbre vuestra luz delante de los hombres ¿qué tal no? qué joven vencedor que habla aquí la palabra ¿no? y dice y así alumbre vuestra luz delante de los hombres entonces donde vamos alumbramos pero no es una luz así como les digo porque tenemos aquí un collarcito con una cruz no es una luz verdadera que alumbra es una luz radiante del conocimiento de la palabra ¿no? del porque aún no participamos de cosas pero no participamos por un legalismo o porque han dicho sino la palabra ¿no? me lleva a no participar ya de aquello ¿no? yo recuerdo que me he convertido cuando las cercanías de carnavales y recibí palabra en esos días y cuando llegó el martes de Chaya en mi casa se acostumbraba a esto yo ya no he podido participar de aquello gloria a Dios y después bueno fue liberado de tantas otras cosas que en la cultura me amarraban pero no pude ya participar tuve que salir casi como se dice corriendo ya no porque yo veía que ya interiormente eso ya no había en mí la palabra que nos habían compartido comenzaba a mantener mi vida viva en otra dirección entonces gloria a Dios por eso ¿no? fue mi primera experiencia ¿no? por la palabra había una transformación ¿no? ya las tinieblas comenzaban a ser afectadas ya la luz comenzaba a ser visible en mi vida ¿no? entonces dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres ¿no? mi mamá me preguntó por qué no iba a participar mi hermano aún se molestaron no importa después gloria a Dios mi mamá conoció la presencia del Señor también ¿no? entonces qué lindo qué lindo es poder mover nuestra vida a la luz de las escrituras ¿no? os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes ¿no es verdad? porque conocen la palabra porque pueden en ella permanecer ¿no? y poder manejarnos de una manera plena de ese conocimiento revelado ¿no? en la primera carta de Pedro ¿no? en el capítulo 1 versículo 23 la escritura dice siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre ¿no? entonces este nuevo nacimiento trae también esa revelación y un crecimiento visible ¿no? entonces ya trae toda esa característica en nuestras vidas ¿no? renacidos no de simiente corruptible no de algo que siempre tenía esa misma dirección ¿no? cuánta gente busca tantas cosas y siempre termina en angustias ¿no? leía de un gran personaje deportivo ayer en la prensa ¿no? que este hombre logró récords en plata récords en todo aún hablaban de sus récords de haber tenido no sé cuántas mujeres y el periodista decía pero en su interior había una catástrofe que le llevó a tomar tantos medicamentos a no poder salir de aquella situación pese a que él buscó algunas formas y hoy se encuentra en una agonía interior que tremendo es esto ¿no? que hermoso es lo que nos presenta más bien el Señor ¿no? esa renovación esa revelación ¿no? esos renacidos no de simiente corruptible sino incorruptible ¿no? gloria a Dios que comienza interiormente ¿no? Dios quiera que a esta persona llegue el evangelio y pueda darse cuenta que aparentemente había logrado todo en este mundo que al final lo ha desecho y lo está deshaciendo ¿no? entonces esto es algo muy hermoso muy importante ¿no? por la palabra de Dios dice que vive y permanece para siempre entonces la palabra la palabra nos va a renovar la palabra va a traer conocimiento va a ser ese olor fragante de su presencia va a traer juventud en tu vida al escudriñar más y más va a traer juventud va a traer una vida llena de esos tesoros que solo puede dar el Señor ¿no? y un crecimiento visible hermoso glorioso ¿no? dice luego en Santiago en el capítulo 1 versículo 21 en esta etapa de estas cualidades de jóvenes que el Señor anhela para nuestras vidas dice en el versículo 21 por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia lo que hoy vemos ¿no? en los medios de información en los medios que tenemos ¿no? televisiones celulares ¿no? desechando inmundicia y malicia ¿no? reciban con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas ¿qué tal? la palabra implantada es ya no ese diente que tiene jacket ¿no? el diente que tiene jacket la funda se pierde se desgasta y se rompe no el implantado va con tornillo va adentro y así es la palabra implantada en un joven espiritual ¿no? ahí está la palabra implantada que va a llevar tu vida a vivir momentos diferentes ¿no? que vas a poder desechar la inmundicia de este mundo y toda esa malicia que realmente nos agobia en este tiempo porque interiormente esa palabra implantada te va a hacer reverdecer va a sustentar tu vida maravillosa y gloriosamente ¿no? y después en el libro de Efesios dice así la palabra en el capítulo 6 versículo 10 y 11 fundamentando esta etapa ¿no? de jóvenes que estamos fuertes en la palabra dice la escritura por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y el poder de su fuerza viene en una vida que tiene palabra que tiene una vida de busquen en oración en adoración al Señor ¿no? en saber levantar cada mañana nuestras manos buscando que Él nos sustente que Él se revele a nuestras vidas ¿no? y dice en el versículo 11 vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo ¿no? lo propio que dice en Juan ¿no? han vencido al maligno por la palabra ¿no? aquí dice para que podamos estar firmes contra las acechanzas el enemigo las tinieblas los medios culturales van a tratar de ir contra tu vida la palabra te va a mantener fuerte la palabra te va a sostener y obra mente Dios que ama a sus hijos a sus hijitos al tesoro especial Él ha muerto por nosotros Él no ha pensado en nada en este mundo más que nuestras vidas dice que así iba la cruz golpeado todo pero nos miraba redimidos nos miraba que íbamos a ser diferentes cuando su espíritu iba a tomar nuestras vidas que maravilla que amor del Señor entonces todas las acechanzas del mundo del diablo y de las tinieblas no van a poder tener no van a encajar porque va a haber una fuerza interior tuya por la palabra revelada por la palabra que has escudriñado entonces hermano no tomes en poco porque tu vida corres riesgos si corres riesgos si la tomas en poco si menosprecias o si esta salvación tan grande no la aprecias en el libro de Hebreos eso dice ¿no? ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande ¿no? ¿cómo descuidaremos? entonces no descuides sé fuerte y vas a ver cómo el Señor va a responder maravillosamente una mente transformada y gloria a Dios y vivir con esperanzas lo que es esta parte maravillosa ¿no? y la palabra para concluir esta etapa de los jóvenes en Judas dice la escritura en el versículo 20 ¿no? pero vosotros amados edificándoos sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo conservados en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna y luego dice a algunos que dudan convénzanlos a otros salven arrebatándolos del fuego y de otros tengan misericordia con temor ¿no? aún aborreciendo la ropa contaminada por su carne ¿no? por el pecado que destruye entonces acá nos está mostrando la escritura orando en el Espíritu edificándonos en el amor cuán importante es ahora anhelarnos cuán importante son las vidas que conocen también del Señor ¿cómo cambia ese aspecto de nuestra vida cotidiana? ¿cómo anhelamos estar con los hermanos que conocen la palabra y de estar en grupos donde se revela más y más el conocimiento el olor fragante de su presencia ¿no? ¿cómo anhelamos vidas que estén en nuestro entorno que también conozcan al Señor ¿no? y luego más bien ayudar a algunos que están dudando al que está dudando con la palabra ayudándolo con la palabra ¿no? entonces esta es la etapa de jóvenes ¿no? que no debe faltar en nuestra vida que es tan importante ¿no? que tiene que ser permanente permanente en la renovación permanente en la escritura ten cuidado de tu vida hermano ten cuidado anhela tu salvación no la tomes en poco no la descuides no dependas de un domingo de escuchar la palabra más bien anhela que esta se revele en tu vida anhela estar con los santos con las personas que también han conocido de Dios para que la palabra siga creciendo más y más si no las acechanzas del diablo van a acabar destruyendo tu vida porque no tienes conocimiento de la palabra porque tus fundamentos están siendo removidos ten mucho cuidado hermano permanece joven permanece gozoso en la palabra permanece diciéndole al Señor revelame la escritura lo que lea Señor abre mis ojos ah no hermano vas a ser el joven más glorioso con 60 70 80 años con 40 ni importa la edad vas a ser un joven vigoroso muy bien y por último hermanos está la parte de padres a lo que nos lleva el Señor no en su casa en su iglesia siempre tan importante los padres y dice la escritura en primera de Juan capítulo 1 versículo 15 lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida no porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído eso os anunciamos lo que hemos visto y oído para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo estas cosas estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él esta es la experimentación que vas a tener de niño hijito a joven vigoroso y el Señor dando gracia para ser un buen padre sustentando conociendo profundamente la presencia del Padre del Hijo del Espíritu conociendo profundamente esa relación la Escritura siendo un cimiento en el lugar donde estés esta es la meditación que tenía en mi corazón traer hoy para ustedes que Dios premie y sobreabunde su palabra en nuestras vidas que Dios nos llene de esa gracia la cual Él anhela hacerlo la cual Él quiere darla plenamente ha dado su palabra solo resta que tú te pongas delante de Él y le digas Señor abro tu palabra día a día necesito la Escritura necesito que tu Espíritu sea viva necesito que ser un joven potente en las Escrituras para que también así derribe argumentos derribe tinieblas el diablo no pueda y tu presencia pueda sostenerme hermanos el Señor Jesús no lo venció al diablo reprendiéndolo lo venció por la palabra escrita escrito está escrito está escrito está que Dios nos dé la gracia para entender su palabra plenamente pero estoy seguro que nos va a dar si nosotros la abrimos y le pedimos que Dios te bendiga y tengas un precioso día en este momento amén Padre gracias por tu palabra gracias porque nos guías a tener una comunión contigo que cada vida Señor que ha podido escuchar este mensaje busque de ti para que la revelación que tú tienes en su vida sea poderosa y realmente transformadora en tu nombre lo hacemos amén que Dios los bendiga el que habita al abrigo del Señor bajo su sombra morará mire al Señor mi castillo eres tú aquí quiero esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida si necesitas consejería o apoyo en oración por favor no dudes en contactarte escríbenos a los siguientes números de whatsapp en la ciudad del alto al número 719 05 791 719 05 791 en la zona central al número 732 11 354 732 11 354 en la zona sur al número 656 59 73 656 50 973 que Dios te bendiga 60 60 61 62 63 63 63